¡Suscríbete al canal! 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 King Arch Fiend, no es una carta muy buena pero sigue siendo un monstruo Arch Fiend, sigue siendo un monstruo en los piedos demonios, es una carta decente así que no está nada mal, después llevaremos un Borrel Sword Dragon para OTK llevaremos un Abomination Unchain, esta carta es brutal dentro del mazo realmente todo el mazo de Unchain comba muy bien con este deck, pero bueno, esta carta en particular es muy útil, la invocamos muy fácilmente dentro del deck y el efecto que tiene es que si una o más cartas en el campo son destruidas por efecto de carta, excepto por Unchain At Abomination y está actuando durante el Damage seleccionamos una carta en el campo y la destruimos ¿Por qué este efecto es tan bueno? Para empezar porque si destruimos con Commander, triggereamos este efecto si se nos destruye el Emperador por su propio efecto, triggereamos este efecto y luego destruimos una carta en campo, por lo cual campo del oponente o nuestro campo así que si rompemos la Jerez, buscamos si rompemos Kabarri, invocamos entonces nos viene muy bien dentro del mazo además los otros efectos también son muy buenos cuando otro monstruo es destruido por batalla, seleccionamos una carta en el campo y la destruimos y durante la Enphase seleccionamos una carta en el campo y la destruimos, por lo cual pues como veis tenemos destrucciones más que sobra con este Link 4 llevaremos después Nightmare Fenix y Cerberus para hacer los efectos de Compulsory y de Backward Removal nos viene bastante bien llevaremos también un Black Luster Soldier, el Soldier de Chaos se invoca muy fácil y además el hecho de que tengamos tantos niveles 8 y que de uno de ellos se pueda invocar normal hace que hagamos el efecto todavía más fácilmente jugaremos también una del Burninavis, del Cherubini muy importante, dentro del mazo se hace muy fácil Tour Guide y Heires y tenemos esto en campo llevaremos también una We Witch Apprentice todo el mazo es de oscuridad así que nos hace Recover, nos Buffa y demás Beat Cop para hacer el efecto del Patrol que nos viene muy bien sobre todo para el Palabirin para defenderlo o para la Call of the Archifiend así que es una carta bastante útil y llevaremos un Almirag para invocaciones normales y demás en cuanto al Steed vamos a llevar un Steed of Night nos viene muy bien, se hace muy difícil porque realmente necesitamos el Cavalry pero bueno, a veces tenemos los dos Cavalry Destrucción Masiva, nos triggeraría efectos así que está bastante bien llevaremos el Dante para hacer Miral Deck se hace muy fácil dentro del mazo y el tener materiales en cementerio nos viene muy bien tanto para la Call como para los Dark Spirit así que está bastante guay llevaremos Leviair Leviair nos va a venir muy bien para todos esos destierros el del Palabirin, el del Allure of Darkness así que es una carta bastante útil y un Breaksword Breaksword nos viene bastante guay porque podemos romper nuestra Heires, nuestra Cavalry para activar sus efectos y luego destruir una carta del oponente así que es una carta bastante útil en cuanto a opciones para el mazo bueno, podéis jugar el Cavalry A3 como ya os he dicho es una opción más que viable además con esto pues tenemos el Steed of Night más fácilmente en campo también si os gusta también se puede jugar el Transarch Fiend es otra carta de los Archidemonios que se puede jugar fácilmente también es nivel 4 básicamente para lo que nos sirve es para OTKs una vez por turno descartamos un monstruo demonio y si lo hacemos esta carta gana 500 de ataque hasta la end del turno además cuando esta carta de control es destruida y mandada al cementerio seleccionamos uno de nuestros monstruos de oscuridad desterrados y lo añadimos a la mano por lo cual no está nada mal para recuperar alguno de esos Archfiends que hemos desterrado algún demonio así que es una carta que también está bastante bien otra carta que viene genial dentro del mazo y como ya os he dicho es que el arquetipo funciona muy bien es Abominable Unchained Soul básicamente porque esta carta se invoca especial si es destruido por batalla efecto de carta una carta o más que controlemos si invocamos normal por ejemplo el Emperor se nos va a invocar esto cuando se nos destruya el Emperor o si activamos el efecto del Commander se nos invoca esto cuando destruyamos con Commander además nos hace efecto destrucción de carta por lo cual también está muy bien es una carta que viene muy bien dentro del mazo y es un Boss Monster que podemos generar también podemos jugar el Curse Necrofear y el Necrofear normal el Dark Necrofear este sobre todo está bastante bien porque lo que nos hace es que podemos seleccionar tres de nuestros monstruos demonios esterrados y mochamos esta carta especial desde la mano y si hacemos barajamos esos Targets al deck entonces está bastante bien para hacer recover de todos esos destierros sobre todo cuando el duelo se alarga muchísimo también funciona muy bien la carta de Dark Spirits Mastery porque nos busca descartando entonces descartamos una carta para añadirnos un Destiny Board o un nivel 8 de tipo demonio desde el deck o el del cementerio a la mano así que recuperamos ese Emperor podemos buscar también la Empress y por último otra opción también muy viable es Archfiend's Road es una carta que tiene el arquetipo bastante vieja ya que además es un Monster Reborn también pagamos 500 puntos de vida para seleccionar un monstruo Archfiend en el cementerio e invocar ese Target especial además no puede ser sacrificado y lo destruimos durante la End Phase de este turno está bien porque nos triggeraría los efectos de destrucción nos haría una invocación pero realmente me parece mucho mejor la color de Archfiend por eso vamos a jugar esa carta en lugar de esta aún así si no tenéis una u otra o os gusta más tirar de cementerio es una muy buena opción y nada más este es el mazo de Archfiend con el nuevo apoyo que nos ha salido como veis además realmente el mazo se puede jugar de muchas maneras porque podéis hacer un combo con los Unchained muy bestia también entonces ahí ya como más os guste esto es más o menos una build más pura pero con Unchained también os digo que tira bastante bien y nada como siempre os digo si os ha gustado el vídeo dadle al like suscribíos al canal si estáis suscritos compartidlo con quien queráis o creéis que lo pueda ser de utilidad recordad que abajo en la descripción tendréis link para descargar el deck y jugar directamente en Yu-Gi-Oh! Pro pasos por Twitter para ver noticias por Facebook para ver noticias publicaciones y pequeñas replays por Instagram para ver fotos y replays por Discord para descargar deck miniaturas y hablar con nosotros recordad también apoyar el canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.